Dios nos envió a su Hijo Cristo Él de salud, paz y perdón Vivió y murió por mi pecado Vacía está la tumba porque Él triunfó Porque Él vive, triunfaré mañana Porque Él vive, ya no hay temor Porque yo sé que el futuro es suyo La vida vale más y más Solo por Él Solo por Él Yo sé que un día El río cruzaré Con el dolor Batallaré Y al ver la vida Triunfando invitar Veré gloriosas luces Y al recibir Veré al Rey Porque Él vive Triunfaré mañana Triunfaré mañana Porque Él vive Ya no hay más temor Porque yo sé Porque yo sé Que el futuro es suyo La vida vale más y más Solo por Él La vida vale más y más Solo por Él